muy buenas amigas y suscriptoras del canal hoy tenemos la verdad que las hipocresías de esta mujer no paran porque en dos meses y después de decir que ya lo hace por su madre etcétera etcétera después de dos meses y 150 mil euros tenemos en exclusiva el negocio el chiringuito que se montó la carrasco con el museo a costa de su madre pasaron solamente dos meses porque recordarán todo el revuelo que trajo el museo que también dio paso a que se haga el documental de amador monar con juan justo donde nos gustó muchísimas cosas de este lugar e incluso también recibió carrasco en su última docu sería también para juntar dinero porque todo se trata de dinero y quién es el que está atrás sin decir absolutamente nada pero que seguramente recibe todo en su cuenta bancaria el ser de luz fidel albeac no eso está de más decirlo por supuesto y además de esto rocio carrasco se está apurando porque chipiona no es un destino turístico muy atractivo para los turistas o chipiona es un hermoso lugar pero hay que decir que en invierno no viene tanta gente de visita como el verano que en verano la rompe me hubiera gustado ir pero estoy en alicante con esto de calor sinceramente pero rocio carrasco según estos datos no por supuesto se está embolsando unos 2400 euros por día por este esto que en gran parte lo hizo amador mueda no pero bueno más allá de eso y cada semana mandó un representante para controlar que todo esté bien porque parece que lo quiere mejorar para el invierno cuando va a venir menos gente para tener algún tipo de atractivo esto seguramente no es el más mínimo cambio que haya va a salir el sábado a los medios de todos lados para para que la gente vaya pero la realidad es que gran parte de la gente que sabemos cómo es la cosa no vamos a ir obviamente pero al ser de rocío jurado explícitamente hay muchísima gente que excede a las mareas y sobre todo nosotros la marea azul que somos muchísimos más que va por rocío carrasco no y por rocío jurado perdón y que le importa poco la historia o los culebrones familiares que tenga montados rocío carrasco y para finalizar haciendo cuentas en estos dos meses se nos comunica que el total de la recaudación es de 140 mil euros en dos meses se vaya no sé cuántas personas tenemos que juntar para que ganemos eso al año al año muchas 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 personas bueno esta mujer se lo hacen dos meses uno de sus tantos chiringuitos y se estima y se que esos 140 mil 40 mil se los queda el estado los sueldos etcétera etcétera y 100 mil y 100 mil irían directo al bolsillo de la carrasco para que después de fidelito no porque carrasco yo no sé no sé qué tanto poder o administración tiene con su propio dinero ese es el nivel de dominación y ese es el verdadero ser siempre hay que decirlo como también que marta riesgo es una chica muy tóxica no son no son motes son descripciones puede ser que al público no le gustan los motes a mí tampoco soy periodista pero la realidad es la realidad ser de luz fidel albeak es quien lleva las finanzas del matrimonio marta riesgo no te deja ir una boda con tu familia estoy hablando antonio david chica tóxica no te insulto te describo sin mucho más que añadir déjame tu opinión vos ganas 100 mil euros en dos meses creo yo no pero capaz vos sí te leo en los comentarios y sin más que añadir nos vemos mi querida gente de la marea en la siguiente noticia no 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 no